Producciones Héctor presenta El supertonazo playero dos mil diecis nueve Con los únicos y auténticos tigres del sabor Los caribeños La protagonista de mi nueva historia La postura marqués está en nuestras horas Caribeños de Guadalupe Los caribeños Por primera vez Este domingo veintisiete de enero En la playa de Puerto Eten Totalmente exclusivos Los caribeños de Guadalupe En conciertos Los caribeños de Guadalupe Los caribeños de Guadalupe Desde las cuatro de la tarde Regalo, cerveza heladita, seguridad total Dovingo veintisiete de enero Vamos al primer playazo del año En el local playa de Puerto Eten Desde las cuatro de la tarde Los caribeños de Guadalupe Los caribeños de Guadalupe Te esperamos Garantiza Producciones Héctor ¡Un grito chicas! 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 ¡Gracias!